miren amigos todos los juguetes que sacó güera de la bolsa sacó el luchador bueno ya se le habíamos traído un cono acá está otro hoy tiene otro diferente que sacó este también y ella sola se sirvió un control de nintendo ya no sé qué es más para qué quieres tanto por todos lados ya ya no ahora se me hace que los voy a tener que recoger porque si los dejo aquí se van a se van a mojar porque en la noche que hay mucho sereno mucha humedad de charlie sus catres que también regaló la señora martina sus catres pero esa señora martina las cosas que nos ha regalado le gustan mucho a la manada y miren esta es la prueba el trupe no deja en paz al señor de la construcción lo andan persiguiendo todo el día allá va camilo con un juguete son tan felices aquí ellos y güerita si necesita jugar con alguien es verdad amigos vete fuera vete chiquita es verdad amigos lo que me dicen que es que ella necesita amigos no esto ya no esto ya no tiene muchos que ya necesita pues tener amigos y con quien jugar pues si necesita amigos pero aquí ya tiene un hogar acuérdense que hay muchos perritos que necesitan ahogar no es que nosotros seamos malos sino no no la queramos llevar es un perro excelente la verdad y como le dije hace rato no entiendo por qué la abandonaron si es un perro maravilloso la verdad y muy bien vente mati vente bella véanse pero bueno amigos pues así es la situación no sabemos cómo está ella ya vive aquí nosotros dijeron night y el dueño de aquel lado ni quiere ayudar con el perrito y la verdad es que ni le hemos dicho ellos si quieren ayudar son buenas personas tienen más animalitos no nada más tienen a este uno dijo no nada más tienen a este no tienen como ocho más si tienen muchos perritos y bien cuidados todos yo se los digo porque los conozco y amigos pues ni modo si si güerita no tiene una familia ya tendrá que soportar estar aquí y cuando vengamos jugar no es por ser malos amigos no no la podemos llevar ella ya tiene hogar pobrecita aunque se quede solita así entiendo lo que me dicen es que pobrecita que se queda sola y cosas así y si cierto pero amigos esa es su vida o sea ya tiene un hogar no tiene una familia pero si les digo que ellos ya se van a venir a vivir para acá cuando no sé cuando terminen la obra por lo pronto siempre hay gente aquí hoy güera la encontramos aquí en el terreno porque los la gente de la construcción de aquí está construyendo ya le dije que ellos tienen que tratarla bien y si le quieren dar de comer que le den de comer ya le trajimos coquetas el día de hoy también el vecino también le tiene coquetas donde dormir me ha preguntado es que pobrecita no tiene donde dormir amigos hay muchísimo donde donde estar todas esas construcciones están abiertas puede puede entrar a cualquiera si le hace falta a lo mejor una camita o algo pues no sé amigos son perritos ellos mira mira es feliz bien el duque se quiere comer al señor allá está allá va a mal ir a regañar pero el canijo corre y bueno que tengan una buena tarde un día maravilloso güerita se divertió mucho se robó todos los juguetes que pudo y aquí se lo voy a dejar le voy a dejar algunos para que pueda jugar de aquel lado también tiene juguetes ya le han traído no sé quién se los trajo pero si tienen juguetes también les digo que son buenos los dueños de aquel lado no crean que son malos no no porque no estén ahí son malas personas al contrario ellos la vieron y dije los albañiles dijeron la abandonaron la aventaron de un carro y ellos dijeron no pues aquí déjala que aquí se quede y luego con su carácter maravilloso ellos ellos la quieren un chorro de verdad que si el otro día andaba de este lado de la güera y ellos hablándole de aquel lado güera güera vente qué haces allá y ya se fue para allá y anda para que hay para allá nos quiere a todos es un perro con un gran corazón y le espero una buena vida aquí con nosotros van a ver que sí él va a estar bien aquí vive bien y nos vemos luego miren nada más qué hermosura de atardecer nos tocó tengan un excelente día bye